¿Cómo va a asumir la nueva comisión de estudiantes? El año que era necesario modificar, incluso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y a seguir corrigiendo errores que como siempre decimos, los tenemos, somos humanos y cometemos errores y vamos cambiando lo que haga falta. Bueno, una de las cuestiones que nos pedían que era mayor espacio en Ciudad Cultural, se está trabajando con el Ministerio de Infraestructura para generar nuevos espacios para mayor comodidad. Ya tuvimos la suerte de verlo en la Cena Blanca donde la gente estuvo muchísimo más cómoda y donde pudo disfrutar esa pasarela, donde tuvimos más de 30.000 personas en Ciudad Cultural. Entonces, eso se va modificando. Vamos a llegar a, como lo hacíamos años anteriores, a distintos puntos de nuestra provincia para visitar escuelas que por ahí no pueden venir. Y también vamos a seguir con la promoción a lo largo de todo el año a nivel país. Hay más gente, esta fiesta va creciendo año a año. Es un trabajo de todo el gobierno. Creo que Jujuy va creciendo de a poco a pasos agigantados, pero firmes. Y bueno, tenemos la suerte de que el turismo también está creciendo muchísimo en nuestra provincia. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como fiesta nacional. Es un trabajo muy importante que se hace con todos los jóvenes. Así que abierta ya la invitación a todos los estudiantes que quieran acercarse al ente. Tienen su lugar. El ente autárquico es su espacio. Así que bienvenido sea.